como estamos hermano tranquilo y con quien tengo el placer de estar hablando con el farruco mira este nuestro la vez pasada hicimos un vídeo aquí y muchas personas quieren escuchar tu historia porque son jóvenes quieren saber qué pasó que porque bueno y cuantos hermanos son ustedes somos hermanos somos bastante somos 20 hermanos por todo o sea que eso tiene una familia grande si hoy de chalates de los prados cuantos años tenés y cuánto tiempo tenés de estar tomando viejo 87 días de zumba pero y vos estudiaste fuiste a la psíquica yo fui bachiller y después de la escuela que te dedicaste al vicio o sea que de joven comenzaste a tomar no yo tengo cuatro hijos o sea que vos padres de familia que te quien cuida a tus hijos mi mujer cuando fue la última vez que los viste hace tres años ya tiene rato entonces de que los vistes qué fue lo que te llevó a vos a comenzar a usar el guaro a tomar la verdad y le voy a ser sincero este mandar a matar a mi mamá y la verdad la cosa que yo amo a mi hijo y ando aquí tomando bien a pija otra vez pero decime la verdad porque comenzaste vos decís que mataron a tu mamá porque me la mataron porque muy bolera yo y a raíz de eso vos comenzaste a yo me tiré ahí a la educación a tomar pues aquí al a la cantina pero entonces vos eras una yo una persona de grabas y todo si yo era mentira el séptimo día yo fui una persona en la vida serio y a qué edad comenzaste a hacer esto yo tengo ahorita de 20 años en esta zumba nunca te ha querido bajar del avión un día voy a bajar primero yo si no me voy para ucrania que me maten un solo y cómo se llaman tus hijos yo no voy a decir el nombre de mi hijo ni el millo y qué edades tienen siete los dos porque tengo tengo dos mujeres diferentes de cuatro tenés de sí no tengo dos hijos dos tenés que llevamos y eso es lo que es lo que queremos saber después de la madre de tu mamá voy a decir que comenzaste yo tengo del 1902 cuando cuando fue el temblor comenzó a andar en esta onda y siempre aquí en la zona de salvador ha andado tomando no yo he hecho la teco pero yo me vengo para salvador a tomar ya no ha regresado por allá por chalate no porque mi papá me dijo de que me quitó el pelo la vez pasada que andaba rubio y me dijo que yo era culero y a raíz de eso ya no quisiste regresar no yo quiero a mi familia toda mi familia prensa toda mi hermana tengo 20 hermanas grande tu familia entonces todo está en estados unidos solo vos es el único que estás aquí pero moví porque me van a llevar al niño para estados unidos también primero dios entonces que te que te lleven llevarte para los estados unidos tratar de dejar este vicio no puedo porque yo amo en familia y no me gusta que mi familia me haya dejado abandonado sentimos que te voltearon la espalda entonces sí pero diosito los bendiga a todos a ustedes y a mí pero y por qué no nos tratamos de alejarte de esto hay gente que te quiere apoyar hay gente que escribió dice el muchacho lo queremos rescatar le queremos ayudar le queremos vender ayuda lo queremos llevar a un lugar que se desintoxique el problema es de que cuando yo agarro suma me apendejo pero y vos no quisieras que te ayudaran tal vez que si que yo quisiera hay gente que dice que te quiere ayudar que te quiere llevar a un lugar para que te desintoxique el problema es que ando mucho barrios y hasta me zampan veneno todas las horas cuando ando una verga o sea que vos sentís que no puedes dejar porque te puedes morir de de una zumba de una bomba si no grabarme voy a tirar de un carro y me pasa en la cabeza no hables así hombre no le es así es que yo soy sincero pues estamos dando cosas sinceras yo no soy hipócrita así te sentís porque ya que yo siento que la vida a mí yo bueno siento que la vida no me vale a mí sentís que ya tu vida ya no vale nada pero y por qué pues yo soy hermano robó celaya robó celaya me conoce a mí yo he jugado en la alianza cuatro años o sea que vos era futbolista entonces con portillo y celaya yo yo soy un delantero sacó metí a los goles entonces yo creo que jugaba en la alianza puta se acuerde si toda la gente me conoce que soy soy albo a la puta se acuerde a los fascistas cuando estaba con corbelo le hicimos un gol así de chilena o sea que vos es vergón para meter los goles entonces cuánto tiempo jugaste ahí decir cuatro años pero cuando estaba jugando no te las echaba hasta ahorita que he agarrado zumba yo cuando fue la última vez que jugaste pues yo salí en el 2012 de ahí en el fútbol cuando regó andaba en el salvador o sea que vos con en el alianza jugaba y que nunca me viste buena tele no me que como yo viví en la usa muchos años de yo sinceramente había los equipos de ya es igual de cuatro años en el alianza con su robo celaya y y por tío cuando andaba monterrosa chichorellana andábamos haciendo desorden público puchica o sea que bueno no era sencillo para jugar fútbol entonces hermano yo te hago goles de chilena yo fui a la selecta cuando cuando se la haya le metió el gol a a navas a en la usa fuiste a la usa vos yo me perdí todo esto o sea que vos fuiste a representar al salvador si yo siempre he prestado a la selecta puta yo soy gran fútbolista pues chica entonces no pues pero si mira como te digo bastante gente te quiere apoyar o tal vez por eso es la razón que mucha gente pregunta por vos y te quiere apoyar pero realmente que si vos quisieras sí pero yo he tenido un vergo de mujeres pero las mujeres ya no me quieren porque yo ando todo sucio ahorita pues sí pero te puedes bañar un beso de no es nada a todas las mujeres que han estado conmigo salud es a todas las mujeres que también he tenido 150 mujeres saludos para todas te puede apoyar pues lo que yo te quiero decir que sí pero si me van a apoyar que la gente que me quiera apoyar que sea sincera conmigo el alcohol no lo voy a dejar porque ya no viene a pija ya o sea que es algo que vos pensás que nunca puedes vas a dejar el mundo no puedo pero vos vos ha sido un hombre de dios y vos sabes la vida pues sí yo siempre he estado bien vestido bien bonito bien simpático bien chulo y pero déjame preguntarte algo ya viste aquella vida en los buenos caminos estás viviendo yo he sido jugador de la alianza le dije yo anduve en la selecta no creo que no me conozca usted fíjate que yo sinceramente no 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 nunca escuchó de celaya sí 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 he escuchado escuchado es el aire mi hermano y saludos para mi hermano celaya saludos pero mira se te puede ayudar hermano porque no tomas la decisión de 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 irte a un hogar hombre ya que mucha gente de los estados unidos que te quiere ayudar que te quiere brindar ayuda que se está reconociendo hermanos elías meme yo no quisiera tomar la decisión de dar esto donde está joven no voy como dejar esto si ya rezumba así pero uno puede salir de todo vos ha sido una gente que han dado vos sos temoroso de dios vos sabés yo yo sí le tengo miedo y vos sabes que una persona que sea temorosa dios dios le puede ayudar voy a ver que puede salir de esto con la ayuda de dios vos sabés pero yo siento que sí pero y por qué no tomas el primer paso porque gente te quiere ayudar hermano gente no te quiere ver aquí en la calle tomando porque estás joven pues vos tenés un gran potencial y porque se quiere dar amigos para Estados Unidos también la Silvia es mi mujer y me quiere llevar el niño para Estados Unidos ella, vos Silvia me vas a ver un día en Youtube y te vas a decir una cosa Silvia yo siempre estoy amado con el corazón perfecto y me quiere llevar el niño para Estados Unidos y yo te aprecio un vergo pero tal vez le quiere dar mejor vida pues vas a ver que no usa ese video bien y el niño puede estudiar allá, aprender inglés lo que pasa es que tengo un vergo de mujeres y no me acepta aquella como hombre de ella pero tal vez una vez si lo hizo una vez si vos fuiste el marido de ella pues tal vez si vos regresas yo viví cuatro años con vos y me lo sabés yo te amo y siempre tu mamá estar aquí con el corazón pero si vos regresas a ser la persona que ella conoció simplemente te digo una cosa Silvia que era estar con vos otra vez vos no me quites a Dilan porque me lo que lleva para Estados Unidos te digo mende que tal vez vos si regresas a ser la persona que ella conoció tal vez ella te dé una segunda oportunidad o como sabés pero vos tenés que salir de esto pues tal vez así ella te da una segunda oportunidad hombre yo te amo Silvia Humbergo yo te amo y yo un día voy a morir pues andar a Rono Zumba pero te amo no digas eso mende que tal joven te amo y amo a Dilan también y Dilan va siempre va a ser mi morrito de caballo al otro no lo quiero porque al otro no lo fui a sentar no digas eso mende yo soy sincero me dijiste que era la más cosa sinceramente yo voy a agarrar si quieres yo lloro estamos entre hombres pero no hay necesidad de eso pero nosotros te queremos ayudar hay gente que te quiera ayudar y toda la gente de Estados Unidos me quiere ayudar te queremos sacar de esto hombre ayer tuve con dos gringas que era una de Alemania y una de Inglaterra ¿un trío? no sin ser sexo nada de eso simplemente platicamos bueno si comenzamos a hablar en inglés yo también puedo en inglés welcome to the Sabbath my friend yeah you my friend aprendiste en inglés entonces yeah 3 you 3 Liberty Park puedo estar dando 87 días yo voy a tomar ya llevas algo ya llevas varios días si pero que te chiveas cuando viene la policia pues aquí no esta madre porque no me vinieron a pegar pues en la cabeza y este les dice que no lo toquen osea que se le y aquí que es un lañazo te dieron aquí que es lo que no si pues yo respeto a la policia respeto a la autoridad y respeto a Bokele no pues si Bokele saludo para tu saludo para Bokele que Bokele no me salude para nadie si él me vio jugando en el lañazo que estaba cipote y él sabe bien Bokele bien sabe sabes toda la gente que quisiera tener la oportunidad que vos tenés de que gente vengan aquí y yo le quiero ayudar a ese muchacho esa oportunidad nadie la tiene y vos la tenés vas a ver la quien no quisiera eso pues que la gente va si la gente hay que ayudar que me vengan a traer 5 mil dólares todos los días no no pues si hay que ser sincero pero te digo con 5 mil todos los días no solo para vivir tranquilo en mi casa otra vez porque mi apartamento me lo quitó la mujer ¿y dónde vivías antes? aquí en el INSE es que te ve no te digo que arruinaste el video yo soy el farruco yo siempre voy a ser el farruco toda la vida y hoy me pidieron un chaneque porque anda el pelo así ¿y dónde vivís hermano? yo vivo en todas partes en la calle vivo yo ¿aquí te quedas todos los días? no todos los días no o sea yo tengo mi apartamento me estás grabando si yo soy famoso perdón, perdón, perdón ¿qué consejo vos le das a la juventud hermano? todos los jóvenes no van de locos tomando porque cuando agarran zumba van a valer vergas jóvenes aprendan a vivir la vida desde los 18 años estudien vayan a la iglesia vayan a estudiar yo te voy a quemar pendejo ¿qué más te voy a hacer? empezando por los zapatos agravándote gente joven sean tranquilos no se metan en esta mierda que ando yo gracias a tú y a ti va pues hermano el cambio entonces cuídese hermano nosotros venimos aquí quererte ayudar pero nada es a la fuerza hermano nada es a la fuerza la fuerza nada es bueno vos sabes que sos vos el que tiene que tomar el primer paso pero si vos querés es que todo Diosito los bendiga a ti y a él pero si vos querés que regresemos nosotros y te llegamos a un lugar que te van a quitar el piso yo no me voy a ir yo no yo en la calle voy a dormir todos los días estamos hablando bueno pues hermano que Dios te bendiga entonces ya te vinimos a verte te bendiga a ver y más adicto porque yo iba a ser famoso otra vez en YouTube bueno pues hermano cuídate entonces ahí estamos que Dios te bendiga hermano no